Lurigancho, allí la policía capturó a un buscado microcomercializador de droga. Dante Anco Yoggia tenía varias denuncias por robo y tras semanas de cimiento la policía pudo dar con su paradero. Él más era conocido en su zona por microcomercializador de droga. En su vienda los agentes encontraron más de 2.000 ketes de pasta básica de cocaína. Cambiamos.